Un video que ya circula precisamente de este material de la campaña sucia, de la campaña negra contra Claudia Sheinbaum, este material que fue encontrado en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Sandra Cuevas. Por cierto que me tiene demandado, ustedes saben, por presunta violencia política de género, pero creo que no hay violencia política de género si decimos que esta es una grosería, una cochinada. Y estas son las imágenes. Adelante, compañeros. Buenas noches, son las nueve y diez de la noche. Y no te sorprenda, mi querida Lina, que así como hay material de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum, aparezca después material de guerra sucia contra Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, o contra Marcelo Ebrard, contra el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Lina. Pues, miren, en realidad hasta ahora nos ha tocado, bueno, me ha tocado ahí, saben que en el Instituto de Formación Política de Morena, está ahí unas cuadras de Pantitlán. Han estado repartiendo bastantes de estos periódicos en contra tanto de Claudia Sheinbaum como del presidente López Obrador. No me ha tocado hasta ahora ver en el caso de Marcelo, ¿no? Es claro que ahí también hay una, pues, una campaña, ¿no?, en general en contra de la cuarta transformación, pero bueno, hasta ahora en la Ciudad de México creo que ha sido muy insistente el demeritar el trabajo de la jefa de gobierno. Eso es más allá de cualquier filias y fobias, ¿no? Eso es muy claro y ahora lo estamos viendo, varios de estos, de este tipo, ¿no?, de folletos, pues lo hemos visto ya durante las últimas semanas, al menos a mí me ha tocado, por ahí debo tener un periódico que guardé justamente de esto que están repartiendo, así que es lamentable, ¿no?, la campaña sucia que se está llevando a cabo y la verdad es que ojalá que de tope en comparez, ¿no?, creo que tenemos la capacidad, las y los ciudadanos hoy tenemos muchas herramientas para debatir, para construir más y más democracia en vez de optar por esta guerra sucia. Entonces, lamentable, pero también creo que de alguna forma es importante, ¿no?, ponerle nombres y apellidos a quienes están detrás de todo esto. Así es, mi querida Lina, pues cerremos invitando a la gente a tus redes y yo agradecido por este reporte. Muchas gracias, Vicente. Pues mañana les esperamos en el Instituto de Formación Política, va a estar quien fuera el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, también quien fuera el canciller de Rafael Correa, Ricardo Patiño. Vamos a estar con el fisgón y voy a estar yo a las seis de la tarde en el Instituto de Formación Política a dos cuadras de Metro Pantitlán en Avenida Guadalupe 64, Colonia Agrícola Pantitlán. Ahí vamos a estar hablando justamente sobre el lawfare, vamos a estar hablando sobre los retos también para las izquierdas denominadas progresistas en temas de ya política social. Y pues mientras me pueden seguir también en Twitter, en arroba Alina Duarte, guión bajo, en Instagram, guión bajo Alina Duarte, en Facebook.com, diagonal Alina Duarte Periodista. Y todos los días aquí a través de Sin Censura. Te mando un abrazo a ti y a todo el equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, te mando un abrazo a Alina Duarte, nuestra corresponsal, hablando con nosotros, Sin Censura.